Confieso que he vivido es el libro con relatos autobiográficos escritos por 70 adultos mayores de la región del Maule y editado por Cenama que lleva 7 versiones a nivel nacional y 2 en el Maule. El libro se entregó a los participantes en ceremonia efectuada en la Delegación Provincial de Linares. Se trata principalmente de entregar la edición impresa a cada uno de los relatores que tuvimos en el confieso que he vivido en el año 2019-2020. Ya en donde reúne a todos los relatores de la provincia de Linares y también para felicitarlos por su participación y para incentivarlos a que puedan participar al nuevo concurso que tenemos que es hasta el 31 de julio de este año. El año pasado cuando se hizo el concurso me motivé, hacía muchos años que no escribía y contenta. Yo soy adoptada de acá de Hierbas Buenas porque yo vengo de Punta Arenas. Entonces voy a dejar mi semillita porque desgraciadamente vuelvo a mi tierra. Así que para mí, cuando me avisaron ayer, fue pero una emoción enorme porque digo, voy a llevar recuerdos de Hierbas Buenas. El concurso busca fomentar la lectura y promover la participación de los mayores en la cultura, rescatando las múltiples historias, anécdotas y experiencias que han acumulado a lo largo de su vida y transformarlas en un legado para las nuevas generaciones. Hoy día estamos reconociendo, ¿no es cierto?, lo que son nuestros adultos mayores que han pasado bastante tiempo confinados, pero que sin duda se les dio esa oportunidad de poder expresar a través de este concurso, confieso que he vivido y que hoy día se está materializando en la entrega, ¿no es cierto?, de dos ejemplares a cada una de las personas que participaron. En la región del Maule fueron 70 las personas que participaron. Hoy en nuestra provincia saludar especialmente a aquellos que se desafiaron a sí mismos como son adultos mayores de Hierbas Buenas, de Parral, de Linares, 16 de ellos y que hoy día junto a la directora, a la coordinadora de Senama, Carolina Montero, hemos estado entregando. Para mí es una puerta que se abre para ampliar la cultura y a la necesitamos bastante darnos a conocer nuestro pensamiento que lanzamos desde adentro para escribir, ¿cierto?, El llamado a los adultos mayores es que seleccionen uno o más incidentes ocurridos en su vida, los escriban y los envíen hasta el 31 de julio a confieso.cenama.cl y participan en la próxima versión.